Tarzan Con las actuaciones estelares de Wolf Larson Liddy Denier Sean Roberts Malik Owens Y Cheetah Tarzan, conocido en todo el mundo por las innumerables ediciones que se han hecho de él Versiones en cómics, en el cine y en la TV Pero su nacimiento se lo debemos a Edgar Rice Quien en 1912 publica la historia de este personaje en la revista Alt Story Magazine Donde posteriormente se lanzaría como la novela Tarzan de los monos De ahí en adelante se harían versiones y adaptaciones de todo tipo Una de ellas fue en 1991 Una serie de televisión titulada como Tarzan, el rey de la jungla La cual fue una coproducción francesa, canadiense y mexicana Digamos que este programa es la consecuencia de las cuotas de producción francesas Impuestas a finales de los años 80 Y ahí es donde encontramos a la televisión francesa 1 Mejor conocida por sus siglas TF1 Una cadena televisiva que coproduciría así varias series de esa época Por ejemplo Highlander de 1992 Estos se asociaron con las productoras Valenciaga, Dune y Telemex Creando 3 temporadas con 75 episodios de unos 25 a 30 minutos de duración El elegido para interpretar al rey de la selva fue, escuchen bien Wolfgang von Wiesewski Mejor conocido por su nombre artístico Wolf Larsson Un actor nacido en Alemania y nacionalizado canadiense Y la coprotagonista que le daría vida a Jane Fue la hermosa modelo francesa Lidie Daigne Corríjanme si no se pronuncia así La historia nos contaba como la francesa Jane Porter La cual es una investigadora ecológica Se va a vivir junto a su equipo de científicos a la selva africana Para estudiar las especies en vías de extinción En este equipo conoceríamos al adolescente Roger El cual trabaja en la empresa medioambiental que fundó su padre Y al nativo Simon, un africano educado en Inglaterra En la jungla pronto descubrirán que vive un joven criado de niño por los animales Llamado Tarzan Forjando una gran amistad y viviendo un sinfín de aventuras junto a él El mensaje principal de esta serie era sin lugar a dudas El cuidado del medioambiente La conciencia de las especies en peligro de extinción Y los peligros de la contaminación Como se puede ver en el primer episodio Resulta que Tarzan se da cuenta que los peces del río estaban muriendo Y decide llevarle una muestra del agua a Jane para que lo analice Comprobando que tenían productos químicos potencialmente peligrosos para la salud Nuestro amigo se pone a investigar y precisamente descubre que había unos tipos vaciando tachos Con sustancias contaminantes en el río Situación que provoca que Tarzan junto a los animales lo detenga Y así sería el resto de las temporadas El hombre mono deteniendo a todo aquel quien perturbe la armonía de la selva Y quienes viven en ella Todos los episodios eran autoconclusivos Y yo creo que eso lo hacía muy repetitivo y cansador a veces Siempre sabía uno lo que iba a pasar Un par de tipos que trataban de dañar o contaminar algo Y Tarzan rescatando al día junto a los científicos y los animales Como Cheetah y el elefante Tantor Bastante degenerado Cheetah Seguimos Tarzan no solamente defendía a la selva y a sus animales De la gente que venía afuera a contaminar o hacer algún mal Sino que también defendía a estos animales de ellos mismos Las secuencias de acción eran para el olvido ya lo sé Pero bueno eran los 90 y también tenía una producción bastante barata Por otro lado me encantaría decirles cómo terminó esta serie Pero en Youtube solo hay 57 episodios de los 75 Y todos en inglés No pude encontrar en ningún lado la versión doblada al español Curiosidades Si bien la historia se desarrolla en África Todos los episodios se filmaron en México Originalmente en sus aventuras El personaje de Tarzan siempre camina descalzo Excepto en esta serie Ya que Wolf Larson insistió en usar botas para protegerse de las serpientes Y distintos animales e insectos que había en el lugar de filmación Un cago El último episodio de la temporada 3 se rodó a finales de 1993 para su emisión en el 94 Pero se emitió en Francia en 1995 por falta de audiencia Supuestamente iban a intentar lanzar una cuarta anteporada Pero el actor Jean Roberts Quien interpretaba al joven Roger Falleció en un accidente automovilístico el 29 de julio de 1996 Cancelando todo lo planeado Ronnelli, famoso por darle vida a Tarzan en la serie original de 1966 Interpretó a un personaje llamado Gordon Shaw En el episodio 18 de la primera temporada Titulado Tarzan el casado En las novelas originales el cabello de Tarzan es negro Pero acá se lo representa con un cabello rubio parecido a un cantante de rock ochentero La nacionalidad de Jane es cambiada Ya que originalmente ella es norteamericana Sin embargo en esta serie es una ambientalista francesa A diferencia de otras adaptaciones La serie no convierte directamente a los dos protagonistas en pareja Las atracciones románticas no son muy explícitas Pero en el episodio Tarzan y el anillo del romance Establece que él solo se convertirá en la pareja de Jane Si ella se queda con él en la jungla para siempre Mostrando en ella cierta duda en hacer tal compromiso La música estuvo a cargo del guitarrista y compositor británico Lawrence Schubert El grito que utiliza Tarzan para llamar a los animales Es el mismo que se utilizó en la serie de 1966 Y en el cartoon de 1976 Yo creo que varios deben estar preguntándose ¿Qué corno pasó con el actor Wolf Larson? La realidad es que no mucho El tipo era bastante de madera para la actuación Probó suerte con otra serie llamada LAG Pero pasó desapercibida Luego apareció en algunas cuantas películas clase B Que iban directamente a VHS Y además incursionó la escritura de guiones Va, de un solo guión para la película titulada Crash and Bile Interpretada por él Y al día de la fecha tiene 62 años Y está retirado de la actuación A pesar que no pude hallar los capítulos por ningún lado El doblaje al latino fue realizado por México Tarzan fue interpretado por José Luis Orozco Shane por Rebeca Patiño Roger obtuvo su voz de Carlos Iñigo Y Simon de Tito Resendiz ¿Transmisiones? Se las debo No las encontré Creo que en Argentina la dieron por AXN o Canal Fox No lo recuerdo bien Cualquier cosa me corrige La verdad que a esta serie yo me la confundía Con una versión que salió en 1996 Titulada como las épicas aventuras de Tarzan Pero nada que ver Son dos diferentes El actor de esta se llama Joe Lara Lo menciono por si a ustedes le pasó lo mismo que a mí Así que bueno gente Espero que hayan retrocedido un par de décadas con este video Les quiero dar las gracias No sé cómo pero somos 20 Kaya Me estoy asustando un poco Muchísimas gracias de en serio Esperemos que en el 2022 sigamos creciendo Les deseo un muy buen comienzo de año Nos vemos en la próxima Chau chau